Prueba número 1 de que la Tierra no es esférica. El horizonte aparece siempre perfectamente plano, 360 grados alrededor del observador, independientemente de la altitud. Todo globo aficionado, cohete, avión y avión no tripulado reportan imágenes que muestran un horizonte completamente plano a partir de 20 millas de altura. Solo la NASA y otras agencias gubernamentales espaciales nos ofrecen el espectáculo de la curvatura en sus falsos fotos y videos, creados por computadora. Puedes encontrar a través de internet videos y fotografías de aficionados que reportan la planicie de lo visible sin ningún ánimo de lucro. Prueba número 2 de que la Tierra no es esférica. El horizonte siempre se eleva a la altura de los ojos del observador independientemente de la altura a la que se encuentre, por lo que nunca tendrá que mirar hacia abajo para verlo. Si la Tierra fuera en realidad una esfera, no importa cuán grande, el horizonte se quedaría fijo y el observador o cámara deberá inclinarse mirando hacia abajo más y más para verlo. Prueba número 3 de que la Tierra no es esférica. La física natural del agua es encontrar y mantener su nivel. Si la Tierra fuera una esfera gigante inclinada, tambaleándose y viajando a través del espacio infinito, entonces verdaderamente no existirían superficies a nivel aquí. Pero desde que la Tierra es de hecho una superficie plana extendida, esta propiedad física fundamental de los fluidos y el nivel restante es consistente con la experiencia y el sentido común. Prueba número 4 de que la Tierra no es esférica. Los ríos corren hacia el nivel del mar, para encontrar el camino más fácil. Norte, sur, este, oeste y todas las demás direcciones de intermediación sobre la Tierra al mismo tiempo. Si la Tierra fuera realmente una pelota que gira, entonces muchos de estos ríos estarían fluyendo increíblemente cuesta arriba. Por ejemplo, el Mississippi en sus 3.000 millas tendría que subir 11 millas antes de llegar al Golfo de México. Prueba número 5 de que la Tierra no es esférica. Una porción del río Nilo, fluye por 1.000 millas con una caída de un solo pie. Las partes de los estados de África Occidental y el Congo, de acuerdo con la supuesta inclinación y movimiento de la Tierra, estaría a veces corriendo cuesta arriba y a veces cuesta abajo. Esto también sería el caso de los ríos Paraná, Paraguay y otros ríos largos. Prueba número 6 de que la Tierra no es esférica. Si la Tierra fuera una pelota de 25.000 millas de circunferencia como la NASA y reclamó la astronomía moderna, la trigonometría esférica dicta la superficie de todos de pie curva obligada. Agua baja un fácilmente medibles 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia. Esto significa lo largo de un canal de 6 millas de agua estancada. La Tierra sería sumergir 6 pies en cada extremo del pico central. Cada vez que se han llevado a cabo tales experimentos, sin embargo, el agua estancada ha demostrado ser perfectamente nivelada. Prueba número 7 de que la Tierra no es esférica. Los topógrafos, ingenieros y arquitectos no están obligados a factorizar la supuesta curvatura de la Tierra en sus proyectos. Canales, vías férreas, puentes y túneles, por ejemplo, siempre se cortan y se colocan en posición horizontal, a menudo a través de cientos de millas sin ningún margen para la curvatura. Prueba número 8 de que la Tierra no es esférica. El canal de Suez conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo. Se encuentra a 100 millas de largo y sin ningún bloqueo haciendo que el agua una continuación ininterrumpida de los dos mares. Cuando esté construido, supone la curvatura de la Tierra. No se tuvo en cuenta que fue excavado a lo largo de una línea de referencia horizontal 26 pies por debajo del nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro, con la línea de referencia y la superficie de agua corriente perfectamente paralelo sobre las 100 millas. Prueba número 9 de que la Tierra no es esférica. W. Winkler fue publicado en la revista de la Tierra con respecto supuesta curvatura de la Tierra, diciendo, como ingeniero de muchos años de pie, vi que esta asignación absurda solo se permite en los libros escolares. Ningún ingeniero se le ocurriría permitir que nada por el estilo. He proyectado muchas millas de vías férreas y muchos más de los canales y la asignación ni siquiera se ha pensado, y mucho menos permitió. Este subsidio para la curvatura significa esto, que es de 8 para la primera milla de un canal y el aumento en la proporción por el cuadrado de la distancia en millas. Por tanto, un pequeño canal navegable para embarcaciones, digamos 30 millas de larg, tendrá por la regla anterior una asignación para curvatura de 600 pies. Piensa en eso y luego complacer ingenieros de crédito por no ser bastante tan tontos. Se permite nada de eso. Nosotros no más pensamos en lo que 600 pies de una línea de 30 millas de ferrocarril o canal que de perder el tiempo tratando de cuadrar el círculo. Prueba número 10 de que la Tierra no es esférica. El Londres y ferrocarril del noroeste forme una línea recta 180 millas de largo entre Londres y Liverpool. Punto más alto de la vía ferre a medio camino en la estación de Birmingham está a sólo 240 pies sobre el nivel del más. Si el mundo fuera en realidad un globo, sin embargo, se curva a 8 pulgadas por milla cuadrada. El tramo de 180 millas de ferrocarril sería formar un arco con el punto central en Birmingham recaudando más de una milla. Un total de 5.400 pies por encima de Londres y Liverpool. Prueba número 11 de que la Tierra no es esférica. Un topógrafo e ingeniero de 30 años publicó en el Birmingham semanal Mercury y declaró Estoy bien familiarizado con la teoría y la práctica de la ingeniería civil. Algunos de nuestros profesores sin embargo fanáticos pueden estar de acuerdo a la teoría de inspección según las reglas prescritas Aún es conocido entre nosotros que tales medidas teóricas son incapaces de cualquier ilustración práctica. Todas nuestras locomotoras están diseñadas para funcionar en lo que puede considerarse como niveles o pisos verdaderos. Hay, por supuesto, rampas o pendientes aquí y allá pero siempre se definen con precisión y deben ser recorridos con cuidado. Pero algo que se aproxime a 8 pulgadas en cada milla aumentando con el cuadrado de la distancia no podría ser recorrida por cualquier motor construido. Tomando una estación con otra por toda Inglaterra y Escocia se puede afirmar que todas las plataformas están en el mismo nivel relativo. La distancia entre las costas occidentales y orientales de Inglaterra puede definirse en unas 300 millas. Si la curvatura prescrita fuera efectivamente representada las estaciones centrales de Rugby o Barwick deberían estar cerca de 3 millas más altas que el resto de estaciones. Si tal fuera el caso no hay un conductor o fogonero dentro del Reino Unido para hacerse cargo del tren. Solo podemos reírnos de sus lecturas que seriamente nos dan el crédito para este tipo de hazañas audaces como trenes que circulan redondeando curvas esféricas. Si las curvas horizontales a nivel son lo suficientemente peligrosas las curvas verticales serían mil veces peor y con nuestro material rodante construido en la actualidad físicamente imposible. Prueba número 12 de que la Tierra no es esférica Una publicación del Manchester City Canal Company en la revista de la Tierra afirma Es costumbre en la construcción de ferrocarriles y canales tener en cuenta todos los niveles para hacer referencia a un dato que es nominalmente horizontal y que se mostrará en todas las secciones. No es la práctica en la disposición de obras públicas para hacer concesiones a la curvatura de la Tierra. Prueba número 13 de que la Tierra no es esférica En un experimento francés del siglo XIX por el M.M.Biot y Arago una lámpara potente con buenos reflectores se colocó en la cima del desierto de Las Palmas en España y en condiciones de ser visto todo el camino desde Campray en la isla de Ibiza. Dado que la elevación de los dos puntos eran idénticos y la distancia entre ellos de casi 100 millas Si la Tierra fuera una bola de 25.000 millas de circunferencia la luz debería haberse ocultado por más de 6.600 pies una milla y un cuarto por debajo de la línea de visión. Prueba número 14 de que la Tierra no es esférica El Teniente Coronel Portlock experimentó utilizando oxyhidrógeno luces y heliostatos de Drummond para reflejar los rayos del Sol a través de las estaciones establecidas a través de 108 millas del canal de San Jorge Si la Tierra fuera en realidad una bola de 25.000 millas de circunferencia la luz de Portlock debería haber permanecido oculta bajo una milla y media de curvatura Prueba número 15 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra fuera realmente una esfera de 25.000 millas de circunferencia los pilotos de avión tendrían que corregir constantemente sus altitudes hacia abajo para no volar en línea recta hacia el supuesto espacio exterior Un piloto que desee simplemente mantener su altitud a una velocidad típica de crucero de 500 millas por hora tendría que volar constantemente con el morro hacia abajo y descender 2.777 pies más de media milla por cada minuto De lo contrario sin compensación en el plazo de una hora el piloto se encontraría 31,5 millas más alto de lo esperado Prueba número 16 de que la Tierra no es esférica El experimento conocido como el fracaso de Airy demostró que las estrellas se mueven en relación a una Tierra estacionaria y no al revés Por primera vez llenando un telescopio con agua para reducir la velocidad de la luz en el interior y a continuación calcular la inclinación necesaria para conseguir que la luz de las estrellas penetrase directamente por el tubo Airy no pudo probar la teoría heliocéntrica ya que la luz de las estrellas venía en el ángulo correcto pero sin embargo esta prueba demuestra que el modelo geocéntrico es correcto Prueba número 17 de que la Tierra no es esférica La paradoja de Olbers afirma que si hubiera miles de millones de estrellas que son soles del cielo nocturno estaría lleno de luz por completo Como dijo Edgar Allen Poe si hubiera una sucesión de estrellas sin fin entonces el fondo del cielo nos mostraría una luminosidad uniforme La paradoja de Olbers de hecho fracasó de la misma forma que el experimento de George Airy Ambos son realmente excelentes refutaciones del modelo heliocéntrico pelotaquejida Prueba número 18 de que la Tierra no es esférica Los experimentos de Michelson Morley y Sagnac intentaron medir el cambio en la velocidad de la luz debido al supuesto movimiento de la Tierra a través del espacio Después de medir en cada dirección diferente posible en varios lugares no pudieron detectar cualquier cambio significativo que sea una vez más se demuestra con esto el modelo geocéntrico estacionario Prueba número 19 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra estuviera constantemente girando hacia el este a más de mil millas por hora las balas de cañón disparadas en vertical y otros proyectiles deberían caer significativamente hacia el oeste Sin embargo cada vez que esto ha sido probado las balas de cañón disparadas verticalmente suben hacia arriba un promedio de 14 segundos y descienden también en 14 segundos y caen al suelo no a más de dos pies de distancia de los cañones a menudo directamente de nuevo en el bozal Prueba número 20 de que la Tierra no es esférica El conocido Ticho Brahe argumentó en contra de la teoría heliocéntrica en su tiempo postulando que si la Tierra giraba alrededor del Sol el cambio en la posición relativa de las estrellas después de 6 meses de movimiento orbital no podía dejar de verse Sostuvo que las estrellas parecen separarse al acercarnos y unirse cuando nos alejamos Pero en realidad sin embargo después de 190 millones millas de supuesta órbita alrededor del Sol ni una sola pulgada de paralajes se puede detectar en las estrellas lo que demuestra que no nos hemos movido en absoluto Prueba número 21 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra estuviera verdaderamente constantemente girando hacia el este a más de mil millas por hora los helicópteros y globos de aire caliente deberían ser capaces de simplemente flotar sobre la superficie de la Tierra y esperar a sus destinos para llegar a ellos Prueba número 22 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra estuviera verdaderamente constantemente girando hacia el este a más de mil millas por hora durante el experimento estratosférico de Red Bull por Felix Baumgartner que ascendió durante tres horas sobre Nuevo México Este debería haber aterrizado 2.500 millas al oeste en el Océano Pacífico pero sin embargo aterrizó unas cuantas docenas de millas al este del punto de despegue Prueba número 23 de que la Tierra no es esférica Los creyentes del modelo heliocéntrico afirman a menudo que la gravedad por arte de magia e inexplicablemente arrastra toda la atmósfera inferior de la Tierra en perfecta sincronización hasta a cierta altura indeterminada Tales teorías sin sentido quedan desacreditadas sin embargo por la lluvia por los fuegos artificiales las aves los insectos las nubes el humo los aviones y proyectiles etc. comportándose todos ellos de manera muy diferente si la Tierra y su atmósfera estuvieran constantemente girando hacia el este a mil millas por hora Prueba número 24 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra y su atmósfera estuvieran constantemente girando hacia el este sobre mil millas por hora entonces los cañones enfrentados de norte a sur deberían establecer un control disparando al este las balas de cañón deberían caer significativamente más lejos que todas las demás mientras que disparando balas de cañón hacia el oeste deberían caer significativamente más cerca sin embargo independientemente de la dirección en que se disparan los cañones la distancia cubierta es siempre la misma Prueba número 25 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra y su atmósfera están constantemente girando hacia hacia el este a mil millas por hora entonces el avión comercial que vuela a una velocidad promedio de 500 millas por hora nunca debería ser capaz de llegar a sus destinos hacia el este De la misma manera los destinos hacia el oeste deberían llegar tres veces más rápido pero este no es el caso Prueba número 26 de que la Tierra no es esférica Citando el cielo y la Tierra por Gabriel Henriette Si el vuelo se hubiera inventado en la época de Copérnico no hay duda de que pronto se habría dado cuenta de que su afirmación con respecto a la rotación de la Tierra estaba mal a causa de la relación existente entre la velocidad de una aeronave y la derrotación de la Tierra Si la Tierra gira como se dice a mil millas por hora y un avión vuela en la misma dirección a sólo 500 millas por hora es obvio que su lugar de destino se encontrará más cerca en cada minuto de vuelo Por otro lado si el vuelo se llevó a cabo en la dirección opuesta a la de la rotación se tardarían tres horas en recorrer una distancia de 500 millas viajando a 500 millas por hora ya que la velocidad de la rotación se añade o resta a la del avión También podría señalarse que a una velocidad de vuelo de mil millas por hora que se supone que es la de la rotación de la Tierra volando en la misma dirección que la de la rotación nunca llegaría a ningún lugar tan sólo permanecería suspendido en el aire sobre el punto desde el que despegó ya que ambas velocidades son iguales Prueba número 27 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra y su atmósfera estuvieran girando hacia el este a mil millas por hora los aviones aterrizarían en las pistas en movimientos rápidos y enfrentándose a todo tipo de direcciones norte sur este oeste de esta manera sería prácticamente imposible sin embargo en la realidad tales preocupaciones son ficticias y completamente insignificantes Prueba número 28 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra y su atmósfera estuvieran constantemente girando hacia el este a mil millas por hora entonces los patrones de nubes viento y del tiempo podrían de manera impredecible ir en todas direcciones con nubes a menudo viajando en diferentes direcciones a altitudes simultáneamente opuestas Prueba número 29 de que la Tierra no es esférica Si la Tierra y su atmósfera estuvieran constantemente girando hacia el este a mil millas por hora esto debería en algún lugar y de alguna manera verse oírse sentirse o medirse por alguien sin embargo nadie en la historia ha experimentado este supuesto movimiento hacia el este sin embargo podemos oír sentir y medir experimentalmente incluso la brisa más mínima hacia el oeste Prueba número 30 de que la Tierra no es esférica Sir James Clark Ross explorador del Ártico y el Antártico en su libro Viajes del Mar del Sur describió su experiencia en la noche del 27 de noviembre de 1839 y concluyó que la Tierra debía ser inmóvil El cielo es tan claro que nos permitía observar el estrato superior de las nubes moviéndose en una dirección exactamente opuesta a la del viento una circunstancia que se registra con frecuencia en nuestro diario meteorológico tanto en los alisios del este y los del sureste y también ha sido a menudo observado por los antiguos navegantes el capitán Basil Hall fue testigo desde la cumbre del pico de Tenerife y el conde Estracelechi al ascender la montaña volcánica de Quiranea en Oyee alcanzando una elevación de 4000 pies por encima de los vientos alisios experimentó la influencia de una corriente opuesta de aire de diferente condición hidrométrica y termométrica Estracelechi informó además de la siguiente circunstancia aparentemente anomala que a la altura de 6000 pies encontró la corriente de aire que sopla en ángulo recto respecto tanto los estratos más bajos también de una diferente condición hidrométrica y termométrica pero más caliente que el interestrato tal estado de la atmósfera es compatible solo con el hecho de que la tierra está en reposo prueba número 31 de que la tierra no es esférica citando cetético cosmogénea Thomas Vinsips afirma puede alguna mente imaginar la fuerza que tendría el viento puesto en marcha por un cuerpo esférico de 8000 millas de diámetro que está girando a 1000 millas por hora corriendo por el espacio a 65000 millas por hora y girando a través de los cielos luego vamos a la conjetura esfuércense por descubrir cómo podrían los habitantes en un globo mantener su pelo peinado si la tierra planeta gira sobre su eje a una velocidad increíble de 1000 millas por hora una masa tan enorme causaría necesariamente una tremenda ráfaga de viento en el espacio que ocupa el viento tendría un solo camino y las nubes tendrían que seguir el mismo camino de la esfera giratoria el hecho de que la tierra está en reposo se prueba por el vuelo de cometas prueba número 32 de que la tierra no es esférica si a la gravedad se le atribuye ser una fuerza lo suficientemente fuerte como para mantener los océanos del mundo los edificios la gente y la atmósfera pegada a la superficie de una pelota que gira rápidamente entonces es imposible que la gravedad sea también al mismo tiempo lo suficientemente débil para permitir a los pequeños pájaros insectos y aviones viajar libremente sin cesar en cualquier dirección prueba número 33 de que la tierra no es esférica si a la gravedad se le atribuye ser una fuerza lo suficientemente fuerte para curvar la extensión masiva de los océanos alrededor de una tierra globular sería imposible para los peces y otras criaturas nadar a través de dicha agua con esa fuerza actuando prueba número 34 de que la tierra no es esférica los capitanes de barco que navegan grandes distancias en el mar nunca necesitan factorizar la supuesta curvatura de la tierra en sus cálculos tanto en navegación aérea como en la marina los métodos de navegación más populares no se utiliza la trigonometría esférica por lo que todos los cálculos matemáticos se realizan teniendo en cuenta la hipótesis de que la tierra es perfectamente plana si la tierra fuera de hecho una esfera tal suposición errante llevaría a constantes imprecisiones evidentes la navegación marina ha trabajado perfectamente bien tanto en la teoría y en la práctica desde hace miles de años la trigonometría plana viene una y otra vez demostrando ser más exacta que la trigonometría esférica en la determinación de distancias a través de los océanos prueba número 35 de que la tierra no es esférica si la tierra fuera realmente un globo entonces cada línea de latitud sur del ecuador tendría que medir una circunferencia gradualmente más y más pequeña cuanto más lejos se viaje al sur sin embargo si la tierra es un plano extendido entonces cada línea de latitud sur del ecuador debe medir una circunferencia gradualmente más y más grande cuanto más lejos se viaje al sur el hecho de que muchos capitanes naveguen al sur del ecuador asumiendo la teoría globular se han visto drásticamente fuera de la verdad Moreso fue quien más al sur viajó y atestigua el hecho de que la tierra no es una pelota prueba prueba número 41 de que la tierra no es esférica cálculos similares realizados desde el cabo de buena esperanza en Sudáfrica a Melbourne Australia en una latitud media de 35,5 grados sur han dado una cifra aproximada de más de 25.000 millas 40.233 kilómetros que de nuevo es igual a lo mayor que el supuesto perímetro de la circunferencia de la tierra en el ecuador los cálculos de Sydney en Australia o Wellington en Nueva Zelanda en un promedio de 37,5 grados sur han dado una circunferencia aproximada de 25.500 millas 41.038 kilómetros más grande aún de acuerdo con la teoría de la tierra esférica la circunferencia de la tierra a 37,5 grados de latitud sur debería ser solo de 19.755 millas 31.797 kilómetros lo cual son casi 6.000 millas 9.656 kilómetros menos que tales mediciones empíricas prueba número 42 de que la tierra no es esférica en el modelo de la tierra esférica la Antártida es un continente de hielo que cubre la parte inferior de la esfera desde los 78 hasta los 90 grados de latitud sur y que por lo tanto no tiene más que 12.000 millas 19.312 kilómetros de circunferencia muchos de los primeros exploradores incluyendo los capitanes Linskuk y Clark Ross sin embargo en el intento de circulnavegación Antártica emplearon entre 3 a 4 años recorriendo 50 80.5 a 60.000 millas 96.564 kilómetros a la redonda el barco británico Challenger también hizo una circunnavegación indirecta pero completa de la Antártida recorriendo 69.000 millas 111.045 kilómetros estas longitudes son totalmente incompatibles suponiendo la tierra esférica prueba número 43 de que la tierra no es esférica si la tierra es esférica entonces hay varios vuelos en el hemisferio sur que tendrían su vía más rápida más directa cruzando el continente Antártico como el vuelo de Santiago de Chile a Sydney en Australia en lugar de tomar la ruta más rápida más corta en línea recta sobre la Antártida todos esos vuelos se desvían en toda clase de direcciones lejos de la Antártida alegando que las temperaturas son demasiado frías para un viaje en avión teniendo en cuenta el hecho de que hay muchos vuelos hacia y desde la Antártida y la NASA afirma que tiene la tecnología de mantenerlos en condiciones estables de temperatura tal excusa es claramente ridícula estos vuelos no se hacen porque son imposibles prueba número 44 de que la tierra no es esférica si la tierra fuera una esfera y en la Antártida hiciera demasiado frío para sobrevolar la única manera lógica de volar desde Sydney Australia a Santiago Chile sería directamente sobre el Pacífico manteniéndose obviamente en el hemisferio sur durante todo el camino la escala se podría hacer en Nueva Zelanda o en otros destinos del hemisferio sur en el camino si es absolutamente necesario lo cual es absolutamente lógico en una tierra esférica sin embargo los vuelos Santiago-Sidney hacen escala en el ex aeropuerto de Los Ángeles y otros aeropuertos de América del hemisferio norte antes de continuar hacia abajo hasta el hemisferio sur tales desvíos ridículamente caprichosos no tienen sentido en un mundo esférico pero tienen mucho sentido y forman líneas casi rectas cuando se muestra en un mapa de la tierra plana prueba número 45 de que la tierra no es esférica en una tierra esférica el vuelo desde Johannesburgo en Sudáfrica a Perth en Australia debería ser una línea recta sobre el Océano Índico con comodísimas posibilidades de escalas en las islas Mauritos o Madagascar en la práctica sin embargo la mayoría de los vuelos de Johannesburgo a Perth hacen escala más bien en Dubái en Hong Kong o en Malasia lo cual no tiene sentido si crees que la tierra es esférica pero es completamente comprensible cuando entiendes que la tierra es plana prueba número 46 de que la tierra no es esférica en una tierra esférica el vuelo Ciudad del Cabo África del Sur a Buenos Aires Argentina debería ser una línea recta sobre el Atlántico siguiendo la misma línea de latitud al otro lado pero en lugar de ello el vuelo se hace conectando escalas en el hemisferio norte las escalas son en lugares tan dispares que van desde Londres a Turquía o Dubái una vez más esto no tiene absolutamente ningún sentido en un mundo esférico pero son opciones totalmente comprensibles al entender que la tierra es plana prueba número 47 de que la tierra no es esférica en una esfera el vuelo desde Johannesburgo Sudáfrica a Sao Paulo Brasil debería ser un tiro directo y rápido a lo largo de la latitud de 25 grados sur pero en cambio casi todos esos vuelos hacen una parada de recarga de combustible en la latitud 50 grados norte en Londres 75 grados al norte de la línea Johannesburg Sao Paulo la única razón de tal aparente y ridícula escala es que la tierra es un disco plano prueba número 48 de que la tierra no es esférica en una tierra terrasférica el vuelo desde Santiago Chile a Johannesburgo Sudáfrica debería ser un vuelo fácil por debajo del trópico de Capricornio en el hemisferio sur sin embargo cada vuelo hace una escala de combustible en Senegal cerca del trópico de Cáncer en el hemisferio norte nota un delirio total desde el punto de vista de consumo innecesario de recursos cuando considera el asunto desde el punto de vista de una tierra plana la razón de tan alocada trayectoria salta a la vista porque Senegal está medio camino en línea recta entre los dos prueba número 49 de que la tierra no es esférica si la tierra fuera una esfera giratoria calentada por un sol a 93 millones de millas 149,7 millones de kilómetros de distancia sería imposible tener al mismo tiempo veranos sofocantes en África mientras que a sólo unos pocos miles de millas de distancia se experimentan escalofriantes inviernos en el Ártico y la Antártida que experimentan poco o ningún calor del sol en absoluto si el calor del sol viajó 93 millones de millas 149,7 millones de kilómetros al desierto del Sahara es absurdo afirmar que a sólo 4.000 millas 64.037 kilómetros 0,00004% de la distancia supuesta al sol más en la Antártida hubiera diferencias de temperaturas tan drásticas prueba número 50 de que la tierra no es esférica si la tierra fuera realmente un globo el Ártico y las Antártida y las regiones comparables de latitud norte o sur con respecto al Ecuador deberían compartir condiciones y características similares tales como temperaturas comparables cambios estacionales la duración de la luz del día plantas y animales sin embargo las regiones árticas y antárticas y las zonas de latitud comparable norte sur con respecto al Ecuador son muy diferentes en muchos aspectos totalmente incompatibles con el modelo esférico y totalmente coherentes con el modelo plano queremos recordar que creer y saber no son la misma cosa creer es asumir un pensamiento como verdadero y saber es conocer profundamente por experiencia y cuando defiendes la tierra esférica estás defendiendo creencias que te ha impuesto el sistema a través de la ciencia 200 pruebas de que la tierra no es una esfera partes de 1 a 5 que te haya de la ciencia que te haya